Hola, soy Ricardo, Gerardo Castellanos Alondra, hoy te aconsejan a Laura, pero pues es una garita del que va a tener un irapuntista roja. ¿Listo? Sí. Bueno, primero voy a tocar una definición que, una definición que generalmente es el tejido sanguíneo, y dice que el tejido sanguíneo es un tejido fluido de origen mesodérmico compuesto por el trocito, el trocito es un plasma, y plaquetas extendidas en el plasma. Y las generalidades son que, pues es un tejido que llegó a ser tan grave este sentado que no está en forma sólida ni semisólida, sino en forma de un quelacuoso. Ay, me salgo bien. Un quelacuoso que está constituido como todo tejido especializado por dos cosas, que son las células, o los elementos formes, y la matriz extracelular. Y promedia entre 5 y 7% del peso corporal, o sea, aproximadamente en un humano de 4.5 litros. Bueno, sus funciones básicas son el transporte de desechos y el transporte de nutrientes. Básicamente es a través de la dieta y a través de la simple respiración. A la hora de que nosotros respiramos, los desechos salen y entra el O2 para... También transportan hormonas a distintos tejidos. Mantienen el pH, el pH lo mantienen en un nivel estable para que no haya cambios drásticos, o sea, para que no haya ninguna afectación. Transportan... Transportan células para el sistema inmune, que nos ayuda a combatir bacterias, virus y ese tipo de cosas para que no nos hagan daño. También regula la anostasis, al igual que la presión osmótica. También la temperatura nos ayuda mucho a mantenerla en equilibrio. Y, pues como ya dije, entrega nutrientes y O2 que son muy importantes para nosotros. Y todo esto lo hacen también gracias a que es fluido, ¿no? Y que se mueve a través de todo nuestro cuerpo. Y... Ay, lo regula la anostasis porque puede regular muchas cosas. Regular la concentración de gases, la temperatura... Sí, o sea, muchas funciones que tenemos. La sangre la regula. La sangre en sí está dividida por dos partes. La más abundante es el plasma, con un 55%, que está compuesto por agua, proteínas y solutos. Los elementos formes conforman el 45% restante, que son los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. Entonces, estos porcentajes tienden a variar, ya que tiene una pequeña capa aquí que es lo que les da la variedad. O sea, no siempre es exacto el 55% y el 45%. O sea, hay mínima, pero es una diferencia. Y dentro de los elementos formes, que están los formatíes, que son elitrocitos, leucocitos y plaquetas, el 1% es el 45% lo conforman los leucocitos y las plaquetas. Y cuando tú sultifugas un tubo con sangre, eso es lo que te da que el plasma es como plan amarillento, blanquecino, azul. Y los eritrocitos, que es lo más dentro y el plasma es lo más dentro. Y bueno, dentro del plasma que mencionó Alondra, el 90% es agua y el 10% son solutos. Los solutos son, están divididos en elitrocitos, gases, productos de desecho, proteínas y hormonas. Y los que más hay son los electrolitos. Estos electrolitos son aniones y cationes o aniones positivos con carga positiva, con carga negativa, como lo de fosfato, sulfato, bicarbonato, aniones y cationes, calcio, sodio y potasio. Y estos se encargan de regular el pH. De regular el pH. Y las proteínas, el peso es lo que más tiene la sangre en peso, es el 60%. Y estas proteínas son las que transportan electrolitos, transportan otros productos. Y las más importantes de las proteínas del plasma son las alfa-globulinas, beta-globulinas y la albúmina. Y estas tienen, como dije, transporte de lípidos y iones y el balance de presión osmótica. Son las funciones de proteínas del plasma. Y bueno, para teñir la sangre, para la atención y poder observarla en el microscopio, se utilizan mezclas especiales. No se utiliza hematoxinina o docina. Se utiliza hematoxinina, pero no hematoxinina. Entonces, se utilizan casi siempre tres colorantes, que son la osina, el azul de metileno y los azules. Entonces, la osina, al igual que el H, la osina tiñe estructuras acidófilas, o sea, básicas, de rosa. El azul de metileno tiñe estructuras vasófilas, o sea, ácidas, de un color azul. Y los azules tiñen estructuras asunófilas, así que se les dice, que también son básicas. La tiñe de púrpura. Y las pinciones más conocidas, o las que más utilizan, es Leishman, Rift y Jensa. Y estos son colorantes neutros, y son colorantes policromáticos. Y bueno, en una muestra, lo que siempre debemos tener en cuenta es que siempre vamos a encontrar, lo que más vamos a encontrar son elitrocitos, los martíes, los lumbos rojos, que vamos a encontrar 5 millones por microlitro, y luego las plaquetas, 300 mil por microlitro, y lo que menos vamos a encontrar son los leucocitos, que son 7 mil por microlitro, que estos son los efectores del sistema inmune. Y los leucocitos, hay 5 tipos de células, de los leucocitos que van a enseñarnos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los leucocitos, primeramente sus características generales. Tenemos que son las células más predominantes dentro del tejido sanguíneo. Como ya es mi compañera, tenemos una aproximada de 5 millones por microlitro. Desarrollan funciones realmente en el torrente sanguíneo. Son típicamente, bueno, su forma es de disco bicóncabos, esto quiere decir que están aplanados del medio, y esto, bueno, esta forma les hace tener como una ventaja adaptativa. Son incapaces de moverse activamente, esto lo vamos a ver más adelante, pero se le conocen como células muertas. Digo, bueno, no tienen núcleo, por lo que se le conocen como células muertas, y pues por ende solo se dejan llevar por el torrente sanguíneo. Contienen hemoglobina en todo el plasmo. Son muy elásticas y pueden deformarse. Bueno, de este lado tenemos, bueno, la tonicidad. Habla sobre las soluciones que están, bueno, las diferentes soluciones que pueden estar relacionadas. Por ejemplo, cuando salen el agua, estas se hacen más pequeñas, se dice que pueden secarse y pues morir. En una solución isotópica, están en un ambiente pues normal. Y en una solución hipotónica, tienen como un exceso de agua y estas se inflan y pues pueden explotar. El cuerpo tiene un sistema homoestático que permite una estabilidad, pues de los glóbulos rojos, que sería como una solución isotórica. Y esta propiedad de los glóbulos rojos de ser elásticos, es como para que puedan pasar por los vasos sanguíneos y capilares más delgados, eso es un romperse. Y esa es una foto de los tipos. ¿Rud? Bueno, sus funciones principales son la transportación de dos tipos de gases, que es el O2 y el CO2, a los tejidos del cuerpo en unión con la hemoglobina. Del lado derecho tenemos la fórmula que es la reacción de la hemoglobina de los eritrocitos con el oxígeno, que crea la oxihemoglobina. Esto hace que el 99% del oxígeno sea transportado a través de los tejidos del cuerpo. Del lado derecho tenemos la reacción de la hemoglobina, igualmente los eritrocitos, pero ahora reaccionamos con el CO2, que da como resultado de la carga de la hemoglobina. Y bueno, esta unión se rompe cuando, bueno, se rompe a nivel de los alveolos pulmonares. Y es lo que desean hacerle a todos, ¿no? Que CO2 sea como el desecho de esta fórmula y pues lo que se queda adentro que es el oxígeno. Bueno, como ya dije, sus funciones es el transporte de oxígeno y las funciones de dióxido de carbono. Están compuestas por cuatro cadenas policíricas, unidas por un poema. Y bueno, su periodo de vida es de 100 a 120 días. Se tiñe con ácido filóxido. No, son ácido filóxido. Se tiñe con ácido filóxido, se tiñe con ácido filóxido. Se tiñe con ácido filóxido, se tiñe con ácido filóxido, se tiñe con ácido filóxido. Y la proteína glomina es esa y tiene las otras cadenas policíricas. Y el grupo M es hierro, tiene que estar de manera hierro perrosa. Dos más. Si están de manera férrica, tres más, no se puede unir al oxígeno y es otro mecanismo que... Bueno, con relación a su forma, tienen dos ventajas. Bueno, una es que al no tener núcleo, esta tiene más espacio y por ende transporta mayor oxígeno. Y pues, el hecho de no tener células también hace que... Si la cubiera, esta gastaría mayor energía y disminuiría como el oxígeno que transporta. Entonces, que no tenga núcleo y que no tenga este... Bueno, y forma es... Y eso que dice el food, sucede que no tiene núcleo, sucede solamente en los mamíferos. Y los demás vertebrados, los vertebrados son los mamíferos, sí tienen núcleo, pero eso va a hablar útil. Bueno, esta es la principal característica hematológica de los mamíferos, es que sus plaquetas derivan del citoplasma, de los megacariacitos y no tienen núcleo. Entonces, en los demás animales, bueno, en los demás vertebrados, no mamíferos, las células que participan en la hemostasia y la coagulación de la sangre sí tienen núcleo. Los glóbulos rojos suelen ser discos bicóncavos, como ya lo mencionaron. Y esa geometría especial que tienen los eritrocitos es común para todas las clases y las infraclases de los mamíferos. Esta geometría es resultado de una evolución para optimizar el flujo sanguíneo en el sistema circulatorio, que es lo que ya mencionaron. Porque al no tener núcleo y al tener esa geometría, se les facilita más el transporte de oxígeno. Bien, los eritrocitos no tienen núcleo, pero al igual que los demás vertebrados, no mamíferos, sus leucocitos sí tienen núcleo. Y pues es básicamente lo más importante sobre la sangre de los mamíferos que los diferencian de los demás vertebrados. Y aquí están... Son eritrocitos de un reptil. Y aquí están, que se observa el núcleo. Y bueno, y por otro lado tenemos los neucocitos, que en general son células de forma histórica, con los más inferiores. Y que todas tienen la función de protegernos contra infecciones, combatir patógenos. Y cada uno se va a la especializar en el parásito de las ferias. Y tiene una permanencia temporal en la sangre y su destino final son los dos pies. Bueno, los neucocitos se pueden dividir en dos partes, que son los granulocitos, que también son polimorfonucleares. Y los agranulocitos, que son mononucleares. Los polimorfonucleares, la característica es de que el núcleo está dividido como en segmentos. Hay partes más anchas, tienen copión. Ahorita se los voy a mostrar. Y este tiene tres, en sí se divide en tres, que son los neutrófilos, los eosinófilos y los vasófilos. Los agranulocitos o mononucleares. Tienen cránulos al igual que los granulocitos, pero estos no son especializados y son más pequeños, poco menos visibles. Y se divide en dos, que son los monocitos y los nefocitos, que les va a dar la compañera. Bueno, como ya les dije a los granulocitos o polimorfonucleares, el núcleo tiene esta deforme, no es redondo. Tiene estas ciertas anchuras acá. Y estas son las que les digo que son los gránulos especializados. Cada uno tiene distintas funciones. Y son más visibles que los no especializados. También tienen especializados y terciarios, pero los más notables son los especializados. Y lo de polimorfonucleares, creo que ya nos usa tanto porque se puede entender como que si tiene muchos núcleos. Pero no es que tenga muchos núcleos, es que tiene un núcleo, pero está como segmentado. Entonces, y por eso se ve así. Entonces, ahora, en un libro creo que dice que se llaman segmentados. Los granulocitos no tienen gránulos especializados, pero sí tienen gránulos no especializados y terciarios. Y como, a diferencia del anterior, son más pequeños los gránulos y es más visible el núcleo. En un simple, o sea, cuando lo ves en el microscopio, en sí no se pueden llegar a notar porque son demasiado chicos. Entonces, lo único que se ve es el núcleo y normalmente es como... Sí, tiene que ser morado el núcleo. Y pues son muy pequeñas, se ven como micromanchitas al fondo, pero o sea, sí hay, no es que no tengan, pues sí hay, pero son muy, muy, muy pequeñas. El primero de los granulocitos es el... El granulocitos, perdón. Son los neutrófilos que tienen una varia, su medida, pero el rango que tienen más o menos es de 10 a 12 microns. Tienen una forma de... como de S, el núcleo, hasta está dividido en muchos segmentos, es muy visible y tiene... Los tres tipos de gránulos que tienen son los especializados, que son una función antimicrobiana, o sea, son los primeros que salen cuando un microbio entra a nuestro virus, es el primero que defiende a la célula. Los azurófilos, que son los no especializados, tienen colagenosa no específica y hidrolasas ácidas. Los terciarios contienen gelatinasa y captacina. Estos, normalmente, su forma es... sí es redonda, pero el núcleo, como les dije, es polimorfosa, no tiene una forma específica, siempre se va a ver así en distintos... Con distintas formas y es muy morado, así se ve muy, muy, muy morado y el citoplasma es más rosita y se alcanzan a ver granulocitos. Aquí miren si los ven, son los granitos que les digo. Acá está una imagen ya más específica, así en X, como se ve, como tiene como una cierta forma de S, así rara. Los eosinófilos tienen dos divisiones, o sea, no tienen tantas divisiones como el anterior, nada más son dos y se aprecia aquí, nada más tiene estas dos formas. Los lóbulos también tienen una forma de 10 a 12, tienen un tamaño de 10 a 12 miligras. Estas células son las que reaccionan cuando nos golpeamos, son las primeras que se inflaman para ayudar a que... Ajá, o sea, son las que componen el proceso de inflamación, o sea, es lo que se nos hincha, sí, es peor. Y también nos ayudan con infecciones parasitarias en cuanto el organismo detecta parásitos, son las que salen a atacar y a defender nuestro sistema. Los gránulos tienden a ser más rosas, aquí se ve y allá, los gránulos son muy rosas y el núcleo pues es morado, pero no tan morado, es más hiloso. Y pues sí, se ven mucho los gránulos que tienen. Ok, los vasófilos son... tienden a ser más grandes y el núcleo casi no se ve, ya que los gránulos que tiene son muy grandes. Si se ve aquí, el núcleo casi no se distingue por tanto gránulo que tiene alrededor. Este tiene una en su membrana plasmática, receptores para inmunoglobinas E. Estas son las que reaccionan cuando tenemos una reacción alérgica, o sea, estas son las primeras que actúan, que reaccionan a algo, pues a lo que somos alérgicos. También, al igual que la primera, tiene una cierta forma de S y puede ser bi o tri lobulado. Aquí se ve uno, dos y acá está el tercero. Estas tienden a ser más grandes que las demás. Y acá ya se ve una imagen, ya el micro más visible. Sí se aprecia el núcleo, pero no es tan notable como en las demás. Es más, la cubren más los gránulos y tiende a perderse ahí. Se ve raro. Ah, los heterófilos. En sí, los heterófilos son los leucocitos maduros, pero de las aves de los reptiles y de los peces. En sí, lo que encontramos es que básicamente tiene, o sea, es como lo equivalente a, y contienen lisosomas y pueden actuar como vagositos. En sí, son los que están en la noche. Y este de acá. Y este de acá. Es como chistada como cualquier punto. Ese de arriba y ese de arriba. O sea, los heterófilos son los equivalentes a los neutrófilos, vasófilos y a los sinófilos de los mamíferos. O sea, estos son de los animales vertebrados de los mamíferos. Y tienen gránulos asiderófilos. Entonces se tienen más como... Gránulos, a ellos sí tienen gránulos, pero son más como... Estos son los eritrocitos, ¿no? De los animales vertebrados de los mamíferos. Y ahí están los heterófilos. O sea, se ven así rojos por los gránulos que tienen. En sí, se tiñen un rojo muy grande. No es tanto como rojo. Y el núcleo en sí es morado. Morado, morado. Y se nota muy bien. El problema es que hay veces como que se llega a confundir los enemigos con el núcleo, pero eso sí se puede... Y luego ya nuestros amigos los agaránulositos. Ah, los monometírales. Que son dos, son monocitos y los espositos. Los monocitos tienen una forma rellamada. De hecho, siempre se nota esa forma rellamada. Puede estar ubicada en cualquier lado, pero normalmente sí están ubicada en cualquier lado. No tienen un núcleo visible. Sí está ahí, pero no se logra observar. Sí tiene núcleo, pero no se logra... No, 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 sí se ve el núcleo, pero no se logra el criolo. Ah, el criolo, perdón. Sí, el criolo. Y es abundante en el citoplasma de color gris azulado, que mi compañera dijo que es... El citoplasma se debe tener vacuolas y gránulos asinófilos dispersos. Y en sí su función es... Bueno, no. En sí son precursores de los matrónfagos, que eso se llama... Bueno, ahorita lo voy a decir. Y se desarro... Son desarrollados en la méndula ósea y luego se liberan hacia... Y en sí son... O sea, no tienen como... Mucha... Mucho tiempo de vida. No. Y duran un pie en el torrente. Y ahí es como que se... Transportan. No. Atravesan el endotelio de capilares y pasan al tejido conectivo y cuando duran a los motrófagos. No. Los usan como el torrente seguido como medio de transporte para llegar a los tejidos. Y... Ah, sí. Son... Son... Son uno de los más grandes y varían entre las 15 micras y 30. Esa varía. Y el diámetro. Y se movilizan desde la méndula ósea hacia los demás tejidos. En sí está la méndula y se transportan por las nueve y ya luego atravesan los demás tejidos. ¿Qué pasa con el... No sé si el... No sé si el... Bueno... Lo de... Los monocitos a los monrófagos en sí se llama monopolesia. Lo... Bueno, en sí aquí está desde antes. Los monoplastos en sí se transforman en monocitos. De ahí se convierten a monocitos que si bien tienen la forma arreglada. Y luego los macrófagos. Los macrófagos se parecen en parte a los monocitos, pero su forma arreglada es como un poquito monocito. ¿Me gusta? Muy bien. Y... Y... Pues... ¿Me parece que sí se puede meter lo que a mí? Sí. Sí, pero normalmente no se lo palpan. Y... Pues en sí es que no es que se vaya convirtiendo, sino que el monoblasto madura a monocitos y este se divide por mitosis en monocitos y luego estos ya maduran a macrófagos. Y aquí está el monocitos, ¿no? Ese de allá... ¿Este no? ¿Pero qué sería? Sí, mi oso. Y ahí está, es como que... Bueno, los limpositos son una de las perlas más pequeñas y pueden... O no, pueden tener de 4 a 15 micrófonos de diámetro. Su núcleo no es visible. El nucleolo no es visible. Y el núcleo ocupa casi todas las células. Si pueden ver aquí, casi todo está tendido de morado intenso. Y se dividen en T, B, N, K y N, K. N, K, T, no los de... Ahorita les... 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 Este... Los... Las divisiones de N, K, T en sí no encontré, por lo tanto no voy a hablar de esas, pero los más abundantes en todos los libros son estos tres. En sí se dividen en esos porque su... Su... No sé. No... Tienen como... Moleculas diferentes en su... Ajá, como moléculas diferentes cada una y por eso es... Se dividen y cada una tiene una función diferente en el sistema inmune. Como que tienen una... O sea... O sea, funcionan diferente y tienen un proceso un tanto cuanto diferente. En sí no tienen diferencias homofológicas, por lo tanto es muy difícil saberlo. En sí nada más es que las... Ay, ¿cómo se? Tienen... Proteínas de cúmulo de diferenciación, que se... Que se llaman... Bueno, les ponen CD. O sea, son proteínas que son... Que las utilizan como marcadores en cada una de las divisiones. Pero básicamente se ven iguales. Este... Los linfocitos son para la defensa inmunológica. Si llega a entrar alguna bacteria o algún... Bueno, sí no olviden, pero no bacterias y... No, es que no son bien. Como sustancias que el cuerpo no... No... Tóxicas. No... Sustancias tóxicas que el cuerpo no reconoce. Estos son los que actúan. A ver, sí. Como dije, los linfocitos... Ah, no. Los linfocitos en sí son piezas como clave. Bueno, yo puse clave entre comillas porque en sí todo es... Todo es clave. Pero esto se supone que son más... O sea, el sistema inmunológico más especializado. Se originan en la médula ósea o el ántimo. Y los dándulos linfáticos o el brazo. Este... En el vaso. En el vaso. En el tejido conjuntivo de todo el organismo hay una pequeña cantidad de extintocitos. Pero aumenta cuando hay una inflamación o... Bueno, que es causada por agentes patógenos. Muy bien. Y lo que sí es que son muy abundantes en la médula ósea del tipo digestivo y las actividades activatorias. Porque pues ahí entran más las cosas en las sustancias. Y en sí los linfocitos se ubican ahí siempre para estar como... Para actuar sin llegar a un virus. Y siempre entran bacterias en el que quieren que estrense delante. Ahora sí. Los tres tipos son los linfocitos T. Uno de ellos. Que es el que me da en el timo. Sus proteínas marcadoras. Que los ponen como CD. Son los 0.2, 0.3 y 0.7. Y tienen un resultado de células. Poseen una vida larga. Para lo que es. Sí poseen una vida larga. Y son reflectoras en inmunidad mediada por células. Que es inmunidad celular. Eso en sí es lo de cómo efectúan su inmunidad. Es lo que las diferencia. Es lo que nos vamos a saltar a esa parte porque todavía falta. Y como solo no es nada morfológico. Siento que como que lo que dio la introducción del linfocito se está viendo. Bueno. Eso no vamos a acabar. Se van a comer. Bueno, en sí los linfocitos de fe. Nada más se originan en la red de la base de la fe. Y se traslada a la circulación. Desde la circulación. Bueno. Se traslada por la circulación de línea. Hasta la zona de los linfocitos. Es decir, las proteínas que tienen. Y tienen vida larga 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 larga. Y pueden ser que se mueven. Y en sí. Estos actúan. Son efectuados de la inmunidad por anticuerpos. A ver en los linfocitos. Y eso. A ver si. Eso. Ocasiona. Una de las. Son como precursoras. De una. De la célula plasmática. La célula plasmática. Es decir, se une. Con. Con la gente. Y. Con la ayuda del linfocito T. Original. El plasmático. Es que. Es más especializado. Por el linfocito. Y los. Depósitos. NK. En sí. Se diferencian de los. T y B. Es decir. La mamá. Es por eso. Que expresan. Proteínas. C de 16. Y son de 56. Este. No producen. Ni monoglobinas. Ni expresan. Ni expresan. En su superficie. Este es el linfocito. No se van a diferenciar jamás. Pero. Pues. Lo que se llama más. Es un grupo. De marcado. De marcado. Ah bueno. Pues aquí nada más. Puse un. Una tabla. Donde. Vienen. Los vasófilos. Y como se ven. No quedan los. O sea. La visualización. Con. La adicción. De. Darkwood. De. Azul. Azul. Muy fuerte. A la violera. Los sinófilos. Los leánulos. Se ven. Rosas. Como. Ellos conocen. Neutrófilos. Se ven. Morados. Los. Leánulos. Y las. Los hematíes. Se ven. Rosas. A abajo. Bueno. Las plaquetas. Son un tipo. De células. Muy. Muy. Pequeñas. Están. En la sangre. Ah. Son. Anicleadas. O sea. Que carecen de un núcleo. Ah. Sus citoplasmas. Son relativamente claros. Son células funcionalmente. Complejas. Parecen simples. A simple vista. Pero. Este. Funcionalmente. Y estructuralmente. Son bastante complejas. Y para poder entenderlas mejor. Se pueden. Dividirse en cuatro zonas. Anatómicamente distinto. A la primera. Es la zona periférica. Que se compone de membranas. Con imaginaciones. Forma. El sistema. Canalicular abierto. Y se pueden. Dividir en tres dominios. Que es la cubierta exterior. Que se compone de. Glucocálix. Y tiene de 10 a 20 nanómetros de grosor. Y es rica en glucoproteínas. Después sigue la membrana de unidad. Que es básicamente una membrana como cualquier otra. Es una bicapa lipídica rica en fosfolípidos. Se separa fisioquímicamente procesos intracelulares y extracelulares. Y tiene bombas de aniones y cationes. Que son críticas para el mantenimiento de los latientes iónicos. Después la región submembranosa. Que como su nombre lo dice está debajo de la membrana. Es una red de microfilamentos anatómica. Y funcionalmente asociados con glucoproteínas membranales. Y un extensivo sistema de filamentos citoplasmáticos. Después la otra zona es la zona sol-gen. Que es una matriz del citoplasma. Y se compone de dos sistemas fibrosos. En varios estados de polimerización. Justo debajo de la región submembranosa. Se encuentran unos microtúbulos enrollados. Que ayudan a mantener la forma de las plaquetas cuando están en reposo. Que es su forma especia ocular. Después sigue la zona de los organelas. Que realmente no es una zona. Pero pues se les pasa en donde están todos los organelas. Y tiene granos de almacenamiento. Tiene cuerpos densos. Tiene peroxisomas. Tiene mitosomas. Una mitocondria dispersa a través del citoplasma. Y está involucrada centralmente con los procesos metabólicos. Por estas razones. Actúa también como un almacén de enzimas. Nucleótidos de adenina, serotonina, calcio. Y una amplia variedad de próticas. Después sigue el sistema membranal. Que en realidad son dos sistemas. El primero es numerosas invakinaciones. Que van dentro de las plaquetas. Y componen el sistema canal circular abierto. Después dos canales. Bueno, estos canales proporcionan una gran superficie. Para el transporte celular y permanencia patentes. O sea, de la misma forma. Funcionalmente activos a lo largo de la activación de las plaquetas. Y durante su cambio de forma y la reacción de liberación. Y aquí hay un esquema para que... Sus zonas solo se pueden ver con un microscopio electrónico. Y pues aquí hay un esquema para que se ubiquen. Y para que sepan donde están en cada una de las zonas. Y aquí hay una fotografía con un microscopio electrónico. Que pues si se dan cuenta es básicamente lo mismo. Aquí está esquematizado. Y aquí está una fotografía real. Y pues... En las zonas periféricas pueden ver los microtúbulos. En los sistemas membranales pueden ver las invakinaciones por... Fuera y por dentro de la célula. Su anatomía funcional es bastante sencilla. Cuando las condiciones son normales. Circulan libremente en el vaso sanguíneo. Y no interactúan con otras plaquetas ni con el endotelio vascular. Y cuando hay un daño en el endotelio. Se desencadena una serie de reacciones. Bueno, de procesos. Y se forma un coágulo rico en plaquetas. Básicamente las plaquetas se activan. Van directo a la zona dañada. Y hacen que... Funcionan como un pegamento. Y hacen que todos los demás glóbulos se queden ahí. Y tapen el daño. Sí, el daño que se hizo. En la activación, las plaquetas cambian de forma. Y agregan y secretan contenidos de al menos dos tipos de granos respiratorios. También con los cambios morfológicos que sufren. Tienen cambios metabólicos. Como flujos de calcio. Fosforilación de las proteínas. Oxigenación de araquitonato. Y un aumento en el metabolismo energético. Además de otros procesos. No muy... En este tiro. Y aquí pueden ver una imagen con el microscopio electrónico. En donde se ve una plaqueta en reposo. Y una plaqueta activada. Básicamente como explotan. Ahora, los trombocitos. Se puede decir que es como un equivalente de las plaquetas. Pero en mamíferos. En vertebrados, no mamíferos. Que serían aves, reptiles y dios y peces. Son células pequeñas, redondeadas, ovaladas o en forma de uso. Y su función principal, al igual que las plaquetas. Es la hemostasia y la coagulación de la sangre. Es la segunda célula circulante más frecuente en la sangre de los mamíferos. De los torturados no mamíferos. Después de los eritrocitos. Tienen un núcleo oído muy denso. Tienen con manchas oscuras. Con una cantidad pequeña o moderada de citoplasma. Incolor o muy pálido. Y se desarrolla a partir de precursores de los eritrocitos. En lugar, bueno. Diferente a las plaquetas que se desarrollan de los... Bueno, sí. A diferencia de las plaquetas. Estos se desarrollan a partir de precursores de los eritrocitos. Ah, sí. Las plaquetas se desarrollan de los megacariocitos. Y estos de precursores de los eritrocitos. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias. 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 Gracias.